hola a todos y bienvenidos a su canal finanzas inteligentes hoy les daré a conocer cuatro ventajas de tener una cuenta de ahorro flexible con banco pichincha pero antes de empezar les invito a suscribirse al canal ya que es totalmente gratis y ahora si empezamos ventaja número uno es que dispones de tu dinero cuando tú deseas y sólo necesitas ponerlo en tu cuenta de ahorro normal para poder transferirlo o realizar pagos en cualquier momento ventaja número 2 este tipo de cuentas te ayudan a ponerte metas y esto nos ayuda a lograr cosas que a veces estamos pensando hacer pero que al no haber una constancia de un ahorro mensual las vamos olvidando pero en el caso de este tipo de cuenta nos ayuda a tener siempre presente los objetivos propuestos y lograrlos ventaja número 3 es que ganamos interés desde el primer día que empezamos a ahorrar y podemos ver a diario cuánto va generando en interés nuestra cuenta además que podemos disponer de esos intereses generados en cualquier momento ventaja número 4 es que no te penalizan por retirar tu dinero y disponer de él cuando lo necesites es decir que tu capital y intereses pueden ser retirados y estar disponibles para ti en cualquier momento y estas han sido las cuatro ventajas de tener una cuenta de ahorro flexible con banco pichincha además recuerda que es un banco con una gran cobertura a nivel nacional y que puedes encontrar lugares donde depositar y retirar con mucha facilidad esperamos que este vídeo les haya sido de gran utilidad y hayan podido despejar algunas dudas en si abrir o no tu cuenta de ahorro flexible nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto